1. Gonzalo Higuaín. El delantero argentino es propenso a llegar de las vacaciones con algo de sobrepeso. Sobre todo se notó cuando cambió el Nápoles por la Juventus. Y es que Higuaín tuvo que llevar un plan específico para recuperar la forma física ideal ya que la camiseta le delataba cierta barriga. 2. Adebayo Akinfengua. El delantero sigue desempeñándose para el Wicamo Andaras de la Football League 2 de Inglaterra. Es uno de los futbolistas en activo con más peso del mundo. No obstante, pese a sus kilos de más, al nigeriano le sobra calidad y templanza para batir al portero en el uno contra uno. 3. Antonio Casano. El delantero italiano, actualmente sin equipo, tiene fama de gustarle la buena vida. No se ha privado de un capricho, sobre todo en su etapa en el Real Madrid. Y es que ha llegado a confesarse enamorado de la comida española, lo que le ha costado más de un plan específico para rebajar su peso. 4. Karim Benzema. El futbolista del Real Madrid siempre ha estado en el punto de mira por su corpulencia. Aunque desde el entorno del jugador siempre han asegurado que no está ni mucho menos pasado de peso, Benzema ha perdido esta temporada 5 kilos, lo que le ha permitido hacer un mejor trabajo de presión sobre el terreno de juego. 5. Gabor Quirali. El excéntrico guardameta húngaro es conocido, además de por su evidente sobrepeso, por su manía de jugar con un pantalón largo de chándal. A sus 41 años, ya está retirado de la selección de su país pero sigue defendiendo la camiseta del Stombateli y Aladas. 6. Jerunberg Houban. El veterano portero holandés de 37 años sigue en activo. Tras pasar por el Utrecht o el Ajax, actualmente se encuentra en el ASV de Dijk perteneciente a la cuarta división de su país. Lo que no ha cambiado son los kilos de más que le han acompañado durante toda su carrera. 7. Arda Turán. Seguramente esta imagen no haya hecho ninguna gracia a los técnicos del FC Barcelona ni a la directiva. Y es que el turco, que está en la lista de jugadores que pueden salir del club, ha sido cazado en sus vacaciones con una evidente barriga que denota unos kilos de más. Ahora será más difícil sacar lo que piden por el turco.